Soy la más puta Me fumo el polen de otra primavera Soy el clavo en un corazón de madera Soy el batido que se deja agitar Un kamikaze aprendiendo a volar Soy los stones destrozando tu habitación Solo un producto de tu loca imaginación Ruido de fondo que se oye en tu cassette La bola de partido en el último set Mil millones de versos perdidos entre el humo Veinte poemas de amor Una canción de extremo duro Somos ídolos del barrio Caída alta, pies en el barro Ídolos, ídolos del barrio Aunque la tele mate estrellas de la radio Nadie nos puede parar Somos un cambio de planes de última hora Seremos el cabrón que despierte a la aurora El brillo de toda una constelación La voz que pide a gritos esta generación Seremos el traidor que cambia de chaqueta Los puntos flacos que nunca hicieron dieta Soy las campanas doblando por bon escop Los mandamientos del rock and roll La bala de un cañón cruzando un territorio sideral La frase épica que cierra un buen final Somos ídolos del barrio Hijos del metro, de bares, de arroz Ídolos, ídolos del barrio Sin calendarios, sin horarios Nadie nos puede parar ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Somos ídolos del barrio Ídolos del barrio Somos 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 ídolos del barrio Gracias por ver el video.